Descascarada Por las palabras, patio de aljibé, retama en flor Sobre la lumbre de los mosaicos, ronda la luna del caserón Cuentan los viejos del pueblerío, que en la campaña del Paraguay Candil de patrias, le hizo la historia, junto a las costas del Uruguay La línea de la mantilla, mi línea que y peiné todo Con el general Belgrano, bailaron la condición Cielito cielo, hay que sí Calamaco de Matrero Pancho Ramírez, el grito Grito de los montoneros Camino y piedra encarnada De lanzas y vangurreros, casa de la libertad Donde amaneció el supremo, con griso de tantos soles Vestizo lunar de sueños, se enamoró de delfina Bajo un cielo, bajo un cielo montielero Cielito cielo, hay que sí Calamaco de Matrero Pancho Ramírez, el grito Grito de los montoneros 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 Gracias.